ah ok no nada yo entendí mal olvidado no obviamente no es posible en un barco llegar más rápido no es que te ha quedado como una vuelta o algo así todo gigante ya se puede nada más que tu página en pantalla completa que ya lo puse pero no sale nada más que es un link nuevo un live en cuarentena no sabía yo puse lo que sea ese sí mi infancia mi amigo dice que me chatean cuando ya sean millonarios los dos cuando que cuando ya sean millonarios no 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 pero no entra no 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 tú tienes déjame ver tu instagram para ver algo ¿Cómo que se llama? Combo número 5 ¿En serio se llama C? No ¿Cómo se llama tu YouTube? Jennifer J. García ¿Sales más abajo de los de abajo de los de abajo? Abajo, 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 abajo Aquí está No, no eres esa ¿Qué va? Aquí está, aquí está El video lo empecé a hacer tempranito El video lo empecé a hacer tempranito Empecé a buscar fotos, mis primos me mandaron algunas fotos Y lo hice súper rapidín porque mi computadora Tú dices que el video lo empecé a hacer tempranito Después de buscar el dulce Mi computadora estaba toda lenta Ay, qué locura Lloró aquí viendo el video, leyendo las cartas No, 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 pero lo mejor Todo salió perfecto Y nada, los invito a que con este video Le digan a esa persona que tanto aman Cuánto lo amas Reconectense con esa persona que llevan... Aquí está, aquí está, aquí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? La hora de la vergüenza Diablos La hora de la vergüenza Es una serie que es que voy a hacer hace tanto tiempo ¿Qué quiero decir? Esperamos a ver si puedo subir otro video Ay, qué... I am back, bitch El día de hoy Mi mamá me va a estar haciendo preguntas De las cuales Yo jamás tendría una conversación De la vergüenza Decidí Que parte de mis amigas Eligieran Unas preguntas Y me las enviaran Y tú vas a decidir Cuáles Quieres Preguntar Cuáles Sientes la curiosidad De saber Bueno Sin más hablar Sigan viendo ¿Nunca has hecho un delito? ¿Nunca has hecho qué? ¿Un delito? No Ok Los bellos dos Obvio ¿Quién no? ¿Has mentido sobre tu situación? Obvio ¿Sí? Ya has dicho que vas a hacer aire Pero te... Man, tu risa me da risa Sí Ay no, mi ojera Man, ¿tú sabes cuántas veces Yo he visto este video? Como unas 10 veces De... De Google Sí Wait, ¿cuál estás viendo? El primero Ah... Ese es el mejor Pero es que yo estoy esperando Mi parte favorita Ah... ¿Vendrías un chulardado? No 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 Estar con alguien Para que me den plata No No ¿Tú escuchas lo que se escucha acá? Igual fue la última persona Que me gustaba No Oí No 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 Espérate, espérate, espérate No 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 ¿Tú necesito micrófono? Lamb a Daniel Sinra, es un tatuador que el man mató a alguien Osea, ahí como había un youtuber, que el man, osea es... que es lo último que buscaste en el... en el... en el internet y tu mamá, y después le dice que no, es un man que no se que, y mató a un man y tu mamá, y esperate, explícame eso y salió con su amigo Daniel Silva y el de Daniel Silva estaba borracho, y se llevó a un amigo, y en el carro borracho, y se estrellaron y Daniel Silva, que estaba borracho, mandó a su amigo si pero estaba borracho ya me las preguntas de todas cuál ha sido tu pensamiento más sucio si tienen alguna idea de algo cool y divertido para hacer otro video de 5 momentos se ve la pantalla no 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 mira ese mira wait si se sabe si puedo subir otro video bye ahora si se ve el día de hoy mi mamá me va a estar haciendo preguntas de las cuales no, 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 se está repitiendo tu video pero ese no era el video que yo decía creo que era este no, el que me gusta es el segundo video el segundo video el segundo video es el del muchachito no no no, entonces se puso el segundo puso el que no era no, no, no ok, yo puso el que no era no, no no, no, no no, no, no no, no, no mi amigo mi amigo tiene una canción amigo, puedes bajarle el volumen a la canción no no enamorado de ti vivo yo enamorado de ti vivo yo enamorado de ti vivo yo pareces el hamster ese que mandan por whatsapp no 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 y ya está jugando lol estoy en esa cuando vamos a hacer un video que se vuelva viral ni nos volvamos millonarios oye oye simon deberíamos de hacer un video pero no sé estaba tratando de pensar te atreves a mi no me da pena nada ya más pena a mi tampoco me da pena ya de todas las penas que he pasado en mi vida deberíamos de hacer no sé ok el video tiene que ser que tenga drama no me acuerdo no me acuerdo que eran las 5 pero hay 5 cosas sabes quien es? mr beast mr qué? beast no bueno es un youtuber que gana aproximadamente 900 mil dólares al mes que? y según si el man tiene como 3 millones de suscriptores una cosa así exagerada y a sus amigos le hace bromas dice que eh hoy puso por ejemplo hoy puso un video que estaba eh manero de hacerle sabes que hay como dice que bromas algunos de nuestros amigos o no sé o algo así como algunas disque con letras de canciones me entiendo eh si claro no sé bueno suena interesante pero no m'a atrever yo no sé Pero no tenemos tanta plata para hacer esas cosas, pero por ejemplo hoy él puso un vídeo con tres followers de él y estaban jugando Monopolio con plata de verdad y la persona que ganaba se quedaba la plata que había ganado en el Monopolio. Y entonces él pagó todo y él el peladito se ganó 10.000 dólares 10.000 dólares normal un juego Monopolio Pura mi carrera con eso El otro, los que perdieron les dio 2.000 dólares a cada uno Más bien Leve Man, qué locura Entonces había un man que estaba haciendo como el estudio de las cosas que él hacía del vídeo Y dice que tiene que ser, no me acuerdo que eran los cinco puntos, pero que tenía que ser que había drama, plata O sea, cosas que le gustaran a la, hola ma ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias. 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 ¿Estás? Buena. Sí. Mi mamá que no puede dormir. ¿Por qué? No sé. No, no, ella tiene problemas. Ella también va a dormir. ¿Y ya se pudo dormir? No, se va a dormir en el sillón, pero en su cuarto. ¿Qué te estaba diciendo? Bueno, hay un video de, bueno, de otro pelado, otro youtuber, que es de MrBeast. Y él pone, dice, ¿por qué MrBeast es un genio? Del marketing. Y, o sea, dice los cinco puntos, y todos los videos de MrBeast tienen los cinco puntos. O sea, porque, por ejemplo, LOL no le importan a nadie casi. Ah, no, no digo a nadie, pero hay como un grupito. Pero sin embargo los videos de MrBeast son como risa, slash, plata, slash, drama, slash, muchas cosas. Y eso hace que se hagan. Todos sus videos son virales. Qué loco. Bueno, pero eso me da como rabia. Como que nada más busca la atención. O sea, me gusta hacer los videos porque me gusta hacerlos, pues. Ah, no, yo lo estaba diciendo en el sentido de plata. Pero, yo lo, yo hago esto, no tengo ni un, ahorita tenemos como dos viewers. Si no, lo estoy haciendo por plata, nada más porque me gusta. Y porque juego bien. Lo que sí quería hacer por plata era comprarme un drone. ¿Un drone? Si. Y grabarlo. Si. Sería cool tener un droncito. Pero ese es el DJI, el nuevo, el Mavic Mini. No sé cuál es. Es uno chiquitito. Y es... Tiene las mismas especificaciones que el grande. Pero... Vale 300 dólares. Y el grande cuesta como mil y pico. Es uno chiquitito. 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 Ah, yo estoy trabajando con uno, si quieres le digo a la manga. ¿En cual? En un... No, en... Em... 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 Das... Em... Los seguros... Tienen unos beneficios. Entonces... ¿Sabe que está ahí? Uff, vale... ¡La bestia! Ja, ja, ja... Eh... Eh... Los seguros tienen unos beneficios, entonces... Mi trabajo es llamar a las personas... Y... Yo llamo... De parte de la farmacéutica. Y hago que las personas usen el uso... Osea, usen su beneficio... para que las farmacias vendan sus productos no se si me explique si mi amiga mismo le dije que aplicara en alorca o en citel a ver que te vende alorca mi prima está trabajando ahí y que tal ahí me mataron normal tiene como un call center los call centers no tienen mucho mucha como se llama esa arena te lo pasas todo el día llamando y haciendo esas pendejadas no haces nada duro nada más que es puro procedimiento porque hay cosas que no se pueden decir cuando llamas cuando estás en el teléfono por ejemplo yo no le puedo decir a los clientes que las cosas son gratis pero si le puedo decir que no tiene costo que es la misma vaina que loco man ya son las... van a ser las 3 si ya, hora de dormirte que? me estaba acostando temprano me estaba acostando temprano me estaba acostando temprano ¿oh? se esta viendo la masacrada que le estoy dando a los 3 equipos ha? hay un brazo se esta viendo la masacrada que le estoy dando a los 3 equipos y 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 ¿Y tú sabes editar video? ¿Sabes editar video? Claro Yo no sé ¿Por qué quieres que te edite tus videos? Sí A veces los meto así mismo a lo desgraciado A lo que me importa No, te mueres, te mueres ¿Por qué se mueren? Yo ni me muero Man, High School Musical, es tan gay O sea, súper romántico Qué loco Ay, me mataron por tal idiota ¿Qué? ¿Te moriste? Me hicieron la morición Como el gatito Sí Pero es porque estoy abusando Qué risa Hermano, tú estás muerto Vaya de aquí Vaya de aquí ¿Y usted? ¿Usted? Venga pa' acá, venga pa' acá Venga, venga, venga Todo bien en casa Todo bien en casa Estoy enrolado, pero eso me da ganas de dormir De mi corazón De mi corazón Venga, venga pa' acá A ver, a ver, a ver Ay, no puede ser De verdad Man, y yo no salgo en la pantalla ¿Cómo no? O sea, no sale mi cara Ah, no, porque no estás en la pantalla de tu computadora Y lo tienes que configurar Creo que nada más sale cuando lo abres Se murió, se murió Ya, vaya de aquí Gracias Y tú también Chao Papá Estoy abusando, literal Me voy a hacer un reporte por abuso Acá va Voy bot Viva los novios, dice Viene como así Estás en equipo Cuando tú vas mucho tiempo junto con otro jugador Te ponen como que Ustedes no se despegan, pues Como medio trampa Pero se puede Tanta vaina Con la camarita Y no sale まだ mira Es 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 Des Voy back Man, ¿Cómo la gente puede estar despierta? ¿Qué? No, la contigo Eh... ¿Cómo puede estar despierta? Sí, man, es que yo creo que fue el maquillaje, así que... Me dio sueño ¿El maquillaje es malo o qué te hiciste? Me dio sueño No, me estamos masacrando aquí Tengo 160 FPS nada más Hace poco El maquillaje ese parecía que te habían dado un puñete Me dio sueño Sí, Frank Pero después no se veía tan mal No, no se veía tan mal No, no se veía tan mal Y no se veía tan mal Estás bien ¿Qué está buscá-lo? ¡Suscríbete! ¿Quién está borracho y siente que empieza a volar? ¡Uy! ¡Quieto! ¡Ay! ¡Me hago la triple! ¡Me hago la triple! ¡No! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Ven! Literal le acabo de chatear y que ¡ven! ¡Umm! ¡Penta! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Déjamelo! ¡Dejamelo! ¡Dejamelo! ¡Dejamelo, bolsa! ¡Ahhh! ¡Dale a la perca! ¡Suscríbete! Todo... Contra mi... Porfa... ¿Entonces qué video vamos a hacer? Oh, fíjate, me buscan en... en internet Se vale copi... copiarse ¡Ah, ya en la vida! Ok, quiero que veas esto Te ves, ¿no? Mira el tamaño de la pantalla ¿Qué? Esto es una... Chokis Chokis... Yo quiero chokis Chokis... 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 ¿Haló? Policía... Tú no ves memes ¿Se entendió esto? Ok, creo que te escucho ¿Aló? No, que tú no ves memes Sí No tanto por la plata Pero porque Quiero ver Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok Fancy, just wouldn't see this This ok At the time I'm recording this video I have 8,000 subscribers And 1.8 million views So whenever you see this Compare these numbers To whatever I have When you watch this So you might be wondering What the heck is this And honestly I'll probably forget about this I'm shaking a lot Sorry my hands shake I'll set this down Did that fix it? Yeah If I told you 3 years ago That this guy right here Was a YouTube genius You'd probably laugh in my face Back then Mr Beast Aka Jimmy Donaldson Was filming videos of himself On his iPhone 5 In his bedroom Today the 21 year old From North Carolina Runs one of the fastest growing YouTube channels In history In fact Every single video Mr Beast has uploaded In 2019 Has over And 10 million views Something no other creator Has done before him Not even Pewdiepie I don't understand I just don't understand So how did he do it? In this video I'm going to show you Why Mr Beast Is the smartest YouTuber On the platform So if you want to grow a channel In 2020 Get out your notebook And get ready Because this is going to be A YouTube masterclass If you're new to this channel I like to analyse big YouTubers And pinpoint the factors Behind their success And growth So why did I pick Mr Beast? Well I think the numbers really speak for themselves Mr Beast currently sits at 27 million subscribers But he is growing at a range of 1 million subscribers every month He's bringing in 300 million views But the big question is How is Wait, where? In YouTube? Hello everyone Hello everyone Hello everyone Hello everyone I am one of the viewers No 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 You're not No 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 Is this all possible? What does Mr Beast know that we don't? Well the good news is that I spent the last week researching the hell out of this video y he broken it down into 4 factors that I think have set him apart so without further ado let's get straight into factor number one so the first factor I want to highlight is how mr. beast has turned himself into a viral video making machine for most youtubers viral videos are like gold dust for many youtubers they get one viral hit and then spend weeks or months desperately trying to replicate it with little success trust me I've been there before and it's very the first factor I want to highlight is how mr. she 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 um she 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 A ver, dice ¿Qué? Podemos hacer... no 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 estoy escuchando nada No, no, estoy buscando ideas de videos Podemos hacer un video de una parodia ¿Estás? Sí Parody video Parate, parate Lo voy a escribir ahí porque si no se me olvida No está más común para ti, ¿puedes hacer un video de un tour en tu habitación? No Sí, yo sé que hay muchas cosas graciosas en tu habitación ¿Qué calor? ¿Calor? No, que yo, que hace calor Vamos a ver algo ¿Te atreves a hacer un video de challenge? O sea, de apost-challenges En... Tendría que ser como en el super o algo así ¿Cómo? ¿Cómo sería? Tipo... Espérate KFC O sea, como haciendo retos, pues, ya Puede ser retos, pero... Bueno, estos retos... Puse KFC, pero no me referí a eso No, no Esto es puro reto de comer No, no, no Esto no, esto no Podemos hacer un video lleno de retos O sea, de que yo te reto a ti Y tú me retas a mí Y así Tipo así Tipo... Ahí está